En algunas líneas de autobuses de la ciudad de Matamoros que salen hacia diferentes partes de México desde la central están aplicando descuentos por temporada vacacional. Así es desde el día viernes 13 de diciembre las líneas de autobuses de pasajeros foráneos empezaron a aplicar descuentos del 50% a estudiantes y un 25% a los maestros. Este descuento estará vigente durante lo que resta de diciembre y concluye hasta el 6 de enero, fecha en que finaliza el periodo vacacional. El descuento del 50% en todas las líneas foráneas se aplica y es válido también para personas de la tercera edad. No olviden que esto es Inciso 1 con la mejor información para ti. Mi nombre es Araceli Salazar y nos vemos en un próximo video.